Buenas tardes, esto es Debate Público. Sin duda, el mayor de los problemas que preocupa a la sociedad mexicana es el de la seguridad pública. Hoy, teniendo frente a nosotros una auténtica guerra contra el crimen organizado que enfrenta el gobierno federal y en alguna medida las fuerzas estatales y municipales en el país, y teniendo también frente a nosotros una serie de problemas derivados de la inseguridad que impactan en otros problemas sociales, nunca es suficiente hablar sobre el tema. Lamentablemente, en muchas ocasiones, el debate respecto a la seguridad pública entra en terrenos partidistas o políticos o de grupo o de algún modo faccioso que descomponen la discusión real o el fondo que debía discutirse sobre lo acertado o erróneo de las estrategias, sobre lo viable o inviable de la ruta que sigue el gobierno en sus tres niveles para tratar de frenar este problema de la inseguridad, del narcotráfico y, bueno, todas las vertientes que tiene. Hoy, en debate público, nos acompaña un personaje de este tema tan particular que es la seguridad, una persona que ha vivido los procesos de mando en Oaxaca y en otras entidades de la República y que viene a hablarnos un poco sobre los temas de fondo, realmente de fondo, de la seguridad pública. De esto hablaremos hoy en Debate Público. ¡Comenzamos! Bueno, pues esta tarde nos acompaña en el estudio de RC Multimedios para iniciar este debate público. Nos acompaña el Teniente Manuel Guzmán García. Teniente, buenas tardes. Un gusto que se encuentre con nosotros. Gracias, Diane, por la invitación y con mucho gusto para platicar y debatir contigo en este tema tan importante como la seguridad pública. Gracias. El balance objetivo de este asunto, ¿cuál es el rumbo que lleva actualmente? Después de este largo trecho y de los treinta y tantos mil muertos y de toda esta cadena de fenómenos que hemos visto en los últimos años, ¿es viable el rumbo que lleva o cómo podría ser un balance estrictamente técnico o policíaco de alguien que conoce bien el tema? Bueno, fíjate, Adrián, que desde mi punto de vista, la delincuencia puede ser un fenómeno de carácter multifactorial, muy relacionado a la pobreza, pobreza extrema, marginación, falta de alternativas de empleo, posibilidades de trabajo, también, inclusive, a una malformación de carácter personal, familiar o colectivo, que sería lo peor. En ese sentido, es importante subrayar cuando observamos en los medios de comunicación o en las declaraciones de los funcionarios o de las personas cuando opinan en el sentido estricto del crimen, cuando se refieren a la palabra crimen organizado. Bueno, desde mi punto de vista, todo lo organizado empieza siendo común. Entonces, lo que significa que cada gobierno, en su paso, diseña una determinada estrategia para reducir las incidencias delictivas, cualesquiera que éstas fueran. Yo siento que en este sexenio se emprendió un combate frontal en contra de la delincuencia organizada, no observando algo muy importante que es la delincuencia común, que son las bases de lo organizado. O sea, si hablamos de narcotráfico, debemos entender que quien le da prestancia, desplazamiento, cobertura a esa actividad, es el narcomenudeo. Al no combatir primero estos dos problemas que están a los lados, ¿es viable este camino de la... es decir, motiva verdaderamente a la sociedad el participar de la seguridad pública? ¿O pareciera más bien que es un engaño, haciéndolo de este modo, sin antes atacar esos dos problemas de fondo? Bueno, fíjate que hay una palabra que se llama responsabilidad. Si realmente los que han ejercido el mando en las corporaciones policíacas, en su momento, hubieran sido supervisados, te puedo asegurar que los índices de corrupción serían mínimos en este momento. Tal pareciera que la seguridad pública ha sido más como una especie como de experimento de probeta, en donde colocan por compromisos a determinadas personas, sin que éstas reúnan ni siquiera el perfil o el conocimiento del espacio donde se van a desarrollar, menos aún los procedimientos, programas, políticas y estrategias en cuestiones de seguridad pública. Peor aún cuando hablamos del control interno de una corporación. ¿Cómo ejerzo el mando? ¿Cómo lo superviso? ¿Cómo exijo resultados? Y además contundencia y evito la colusión de nuestros elementos. En Oaxaca, hace dos o tres años, eran muy criticadas las corporaciones policíacas por no tener establecidos estos esquemas de control de confianza. En el último tramo de la administración anterior, se implementó este proceso y sin embargo, vemos como dos regímenes distintos de gobierno, es decir, uno priista y el actual, que es un gobierno de coalición, siguen teniendo los mismos traspíes en el control de la seguridad. Pareciera que no hay gente realmente capacitada o experta que encabeza esas tareas. En lo particular de Oaxaca, nos ha faltado vergüenza profesional. No se puede estar improvisando y realizando determinaciones empíricas en cuestiones de seguridad pública. Conducir o dirigir una corporación policíaca no es nada más paso redoblado, flanco derecho, flanco izquierdo. No es así. Tienes que saber cómo aprovechar y manejar tu estado de fuerza. Tienes que dominar el escenario en donde te desenvuelves. Debes conocer a los actores que ahí se desarrollan. Y la depuración simplemente no ha ocurrido. ¿Cuál podría ser la razón de esa resistencia? Pues es que cuando nombran a un jefe policíaco, éste llega a preguntarle a los demás. O sea, es tanto como si quisieras lavar la casa con la misma jerga. Yo lo estoy viendo ahorita en una convocatoria que salió, que firmó el que es comisionado ahorita de seguridad aquí en Oaxaca, en donde convoca la participación interna de elementos a nivel suboficial para poder concursar la plaza de director de tránsito. Si ellos mismos cuando llegan aquí están diciendo que sus mandos y sus elementos no han sido certificados en su totalidad, entonces ¿cómo estás convocando a los que no están certificados? Las elecciones no deben ser con todos, deben ser con la entidad misma, con uno mismo. El Distrito Federal tiene extraordinarios mandos. El doctor Mondragón y Calp, el cual viene de una línea de prevención del delito, de orientación, de concientización, de proximidad ciudadana. Y un procurador que está metido en la investigación, que él mismo supervisa, que él mismo va al lugar de los hechos. Entonces necesitamos en Oaxaca gente calificada. Pero para que tú puedas subrayar ese concepto, no necesitas perder mucho el tiempo. De la forma en como se agarra el taco, se sabe quién es Tragón, hablando coloquialmente. Entonces yo creo que quien sabe de seguridad pública, inmediatamente lo denota, inmediatamente lo demuestra, y que quien no sabe, inmediatamente lo echa a perder. Requiere de una mejor y mayor seguridad. Oaxaca más que nunca exige, después de lo que sucedió en el 2006, una sana convivencia social y una tranquilidad. Oaxaca requiere, exige y necesita una mejor educación. Pero también requiere y exige un mejor gobierno. El señor gobernador Gavino Cue tiene la gran oportunidad de hacer historia. Y fíjate que una de las mejores maneras que hay para combatir la inseguridad o la delincuencia es con programas de carácter social. Quiero decir que si logras abatir la pobreza, la marginación, y se puede darle a la sociedad mejores opciones de trabajo, estarás desalentando mucho las posibilidades delictivas. Se necesita de un trabajo social, de un desarrollo social para poder también atacar a la delincuencia. Mientras eso se da, que es bastante complicado y complejo, estamos hablando en términos de economía, de presupuesto, de dinero, a las instancias policíacas les corresponde restringir los espacios, prevenir el delito, detener a los que los cometan. Pues muchísimas gracias. Les agradezco, como siempre, a ustedes por el favor de su atención. Es un tema que nos queda para la reflexión y seguramente no será la única ni la última vez que hablemos de esto. Les agradezco mucho, como siempre, que nos hayan acompañado en esta emisión de debate público. Las vías de comunicación están abiertas y nos vemos aquí el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias.